La familia para mí simplemente lo es todo, o sea, si la familia, ¿qué podríamos hacer? Especialmente los valores, hacer el bien, ¿cierto? No dejar de mal al próximo, vivir tranquilo. Educar y de respeto, que reine el respeto en la familia y en toda una comunidad. ¿Cómo importante es educar? Eso para mí la familia es. Apoyo, apoyo en la idea, en la creencia, en todo lo que tú decidas, que haya unión, que si necesitas algo, esté ahí tu hermana, tu hermano, o tu cuñada, o la persona que esté a tu cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!